La carrera del 22 de junio 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 Y bueno, Tulum naturalmente nos está apoyando Cabe mencionar que el polvo que se tira es biodegradable, amigable con el ambiente Y se puede hasta comer, viene de una fábrica de alimento Por lo que no causa ningún daño al ambiente y si un gran espectáculo